Estamos con Silvina Conte, Secretaria General de SUTEBA, la seccional de Salto. Bueno, primero muy buenos días, gracias por recibirnos. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco cómo están ustedes las docentes, cómo están las docentes, cómo están atravesando esta situación. Sabemos que siguen trabajando, que las clases no son presenciales, pero que trabajan prácticamente el doble. Bueno, cuál es el panorama general. Y bueno, luego vamos a hablar este tema también del aguinaldo, cómo se los quieren abonar. Contame un poco cómo lo toman también las docentes a este tema. Buenos días. Bueno, vamos a empezar por el tema del trabajo realmente, de los docentes que si bien no es presencial, es virtual. Sabemos que el trabajo se ha duplicado, triplicado. Son muchos más las horas de trabajo. El trabajo virtual, la verdad que los docentes están haciendo un muy buen trabajo. Agradecer, valorar el trabajo de los docentes. Y también de las familias, porque los chicos, ya ahí se nota la diferencia entre ir a la escuela presencial, tener el contacto con el docente, la explicación en el aula, hacer virtual, donde ahí necesitan también el apoyo de la familia. Así que en esta situación, la verdad que hay que valorar y agradecer tanto el trabajo que están haciendo los docentes, como también las familias. Porque la continuidad pedagógica se da, también hay que agradecer a los docentes en cuanto a lo que es entrega de mercadería, cuando llegan los módulos, que abren las escuelas, están para distribuir la mercadería para que llegue a los alumnos. Y también todo lo que es entrega de cuadernillos para el que no tiene, porque a veces uno piensa que en las grandes ciudades, pero nos pasa también acá en Salto, que hay chicos que no pueden acceder a la virtualidad. Entonces, también la entrega de cuadernillos, las diferentes formas, y a lo mejor por mail, por whatsapp, buscando siempre los docentes la forma de acercarse al alumno, de poder continuar con lo pedagógico, pero también con el vínculo, que esto es muy importante. En todo esto que estamos viviendo, también es muy importante lo afectivo, lo emocional, y poder tener ese vínculo con los chicos. Así que es un trabajo enorme que se está haciendo. Y bueno, vamos a pasar a la parte económica, de sueldo. Ahora, con los haberes de junio, tenemos que cobrar la última parte del aumento que habíamos acordado en la paritaria. Así que el 8,5%, los docentes activos lo vamos a cobrar ahora la primera semana de julio. Y lo que se ha logrado, de acuerdo con el IPS, que los docentes jubilados ya lo cobren ahora en junio, antes, porque siempre cobrábamos los activos y después los jubilados. Los docentes jubilados que ahora 29 y 30 de junio, de acuerdo al número de DNI, están cobrando, van a cobrar el aumento, el 8,5 al básico, y el salario anual complementario, el aguinaldo, que en el caso de los jubilados, el aguinaldo lo cobran completo. Ellos no tienen ningún inconveniente, ahora van a cobrar sueldo, aumento y aguinaldo. El tema del aguinaldo, estábamos complicados los activos, porque el gobierno presentó un cronograma donde para los docentes que cobran más de 80.000 pesos, recordemos que ellos no hablan del neto, de lo que uno tiene en el bolsillo, ellos hablan de bruto, sin descuentos. Y que el aguinaldo sea más de 40.000, querían abonarlo en cuotas. Por supuesto que al saber esto, los gremios ya hicieron su presentación, el frente de unidad docente, porque consideramos que no es a los trabajadores, a los docentes, hablando de nuestro gremio, pero en realidad ningún trabajador es el que tiene que aportar más allá de lo que está pasando en la provincia, sabemos la situación, pero creemos que los docentes, como explicaba recién, estamos trabajando y no es el salario del trabajador el que tiene que aportar. Ya la presentación está hecha, estamos esperando respuesta por parte del gobierno, se hizo la presentación tanto a nivel provincial como nacional. Y lo que sí, como proyecto desde los gremios también y desde la CTA se apunta, es a este proyecto del impuesto a las riquezas. Que cuando hablamos de impuesto a las riquezas no hablamos ni de los empresarios ni tampoco de la clase media, hablamos de la gente que tiene más de 2 millones de dólares, que en toda la República Argentina no llega al 1%, son algo de 11.000 personas en toda la República Argentina, esa gente que tiene patrimonios de más de 2 millones de dólares y ellos son los que entrarían en este impuesto a la riqueza para que podamos, la provincia y la Nación, abordar toda esta pandemia sin que tenga que salir del bolsillo de los trabajadores que somos siempre los más castigados. Bueno, esto es muy claro lo que contás y además muy importante porque siempre se generó como una especie de polémica por esta ley de impuesto a aquella persona que posea, obviamente como vos decís, esta riqueza. Claro, por eso lo que nosotros siempre queremos especificar es esto, porque a lo mejor dicen impuesto a la riqueza y yo voy a tener que... No, no es ni para clase media, ni para el pequeño empresario, ni porque tampoco no se va a castigar la producción ni la inversión, es solamente para el que tenga patrimonio, y estamos hablando de más de 2 millones de dólares, así que no vamos a ser muchos los afectados. Bueno, muy bien, y ahora habría entonces que esperar cuál es la respuesta desde el gobierno. Exactamente, lo que estamos esperando, a ver qué respuesta tenemos desde el gobierno. Y por otro lado, también contarle a los docentes que ya se solicitó la próxima mesa paritaria técnica salarial, porque recordarán que en enero todo lo que acordamos, el último porcentaje era cobrar en julio, con los haberes de junio, y luego sentarnos para abordar la segunda parte del año. Bueno, muy bien, excelente. Silvina, la verdad que ha sido muy clara y punto por punto has explicado. ¿Algo más que quieras agregar o que quieras decirle a los docentes que te están escuchando? Volver a agradecerle, y bueno, y lo que sabemos que esto, la verdad que este trabajo va a ser un tiempo más, pensábamos en un momento que después de las vacaciones del receso de julio, en agosto, a lo mejor podrían empezar a convivir los dos sistemas, porque no es tampoco que vamos a volver a la presencialidad como era antes, pero si no, a convivir lo virtual y lo presencial, pero me parece que van a tener que seguir, vamos a tener que seguir poniendo el hombro un poquito más con lo virtual, porque tenemos que seguir cuidándonos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.